En el marco de la conmemoración del Mes del Contador, la Dirección del Programa de Contaduría Pública junto a líderes estudiantiles y docentes lideraron diversas actividades con el propósito de sacar el conocimiento del aula de clase y propender por uno más didáctico y pedagógico. El día de hoy llevamos a cabo nuestro stand sobre la Ley 43 de 1990, que viene siendo la ley que nos rige a nosotros los contadores, cómo es nuestra ética y todo eso. En el stand se llaman las características cualitativas de los estados financieros. Estamos hablando un poco sobre cuáles son aquellos aspectos que le dan una importancia o que hagan que la información de los estados financieros sea relevante, sea fiel, sea importante. Porque es tan didáctico, a uno le permite generar más conocimiento, puesto que se divierte mientras aprende. Uno de los eventos realizados fue Expo Contaduría, donde los estudiantes de primer semestre interactuaron con la comunidad universitaria e invitados de colegios distritales y departamentales a través de stands en los que expusieron diferentes temas relacionados con el ámbito contable. Creo que el objetivo precisamente es eso, que los estudiantes, uno, aprendan a comunicarse, dos, aprendan a trabajar en equipo, tres, aprendan de una forma dinámica. Digamos que a ellos les gusta la idea, precisamente porque es sacar la clase del aula. Esto hace parte del proceso formativo de nuestros estudiantes, que los estudiantes conozcan el contexto de la profesión, que conozcan un poco más allá de esa profesión, que tengan la oportunidad de interactuar. La jornada tuvo una gran acogida de los futuros profesionales del programa, que busca desarrollar en ellos competencias de comunicación, trabajo en equipo y liderazgo, y además conocer de primera mano las normativas contables, que les servirán para que tengan un buen desempeño académico y laboral. Gracias. Gracias.